Sandra, la barranca arranca la rama seca, vamos a hacer sopa de ramen con la pata de chucho o crrrr, quien vive, vamos a ocupar una taza de agua de la pila o de río o de piscina la vamos a pagar la sopa de ramen, le vamos a poner las especias como que es marihuanola y chichicaste jolado, pero así está bueno lo menean con la pata de chucho, si no tienes pata de chucho, hazlo con el bastón de tu abuelito ya después de eso le ponen ese achotillo, como que es condimento ya después de eso le van a menear, menea con la pata de chucho y le vamos a poner los vegetales que vos tengas en tu casa si tienes espárrago, zampales, zanahoria, tomate o berenjena ya después de eso le jampamos un huevo de culebra ya después de eso lo vamos a tapar con un cartón de huevo para que te quede bien amelcochado a mi no me gusta ese huevo crudo, porque a mi me da como vasca, me da vaguido yo lo pude freír con manteca de queco lo sirven en un plato hondo, le jampan 6 aguacates con el huevo y un poquito de hojas de chichicaste o de jocote y ya después lo sirven con aceite de ajojolí o aceite de pirulín como no tengo palos chinos con la pata de chucho yo crrrrr adiós